Música Los diputados federales Mirna Camacho Pedrero y Ovidio Cortázar Ramos, integrantes del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, de la 61ª legislatura, rindieron su segundo informe de actividades legislativas en el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez. A dos años de actividades, Mirna Camacho Pedrero, diputada federal, agradeció el compromiso de la población del Estado. Verlos hoy aquí me da fortaleza y por ello ratifico mi compromiso por la confianza que han depositado en mí para legislar y gestionar, para tener un mejor Chiapas y por el México que todos queremos. Seguro estoy que hemos avanzado y estamos construyendo por la suma de voluntades un México mejor. La legisladora panista expuso acciones de gestoría en su segundo año de trabajo legislativo. Camacho Pedrero, quien es diputada por el 6º Distrito del Estado, agregó que legislar y defender los derechos humanos ha sido y seguirá siendo el eje rector de su trabajo. Por su parte, Ovidio Cortázar Ramos, diputado del 4º Distrito Electoral Federal, explicó gran parte de su trabajo que consiste primordialmente en apoyar a la gente de su distrito. En el evento estuvieron Carlos Yair Jiménez Bolaños Cacho, secretario de Hacienda, quien fue en representación de Juan Sabines Guerrero, gobernador del Estado. Francisco Ramírez Acuña, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Carlos Alberto Palomeque Archila, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, además de diputados y senadores. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó Parasíntesis Chiapas TV, Dana Estrada. Francisco Ramírez Acuña, coordinador de la Cámara de Diputados.